Hay historias que nunca mueren. Quédate a escuchar estas leyendas de terror clásicas que han impactado a generaciones y seguirán provocándote escalofríos cada vez que las recuerdes. Número 1. No estaba lista. María era una profesora felizmente casada y joven. Ni ella ni su marido habían tenido la suerte todavía para formar su propia familia, pero ella aguardaba con mucha esperanza el momento de poder convertirse en madre. Finalmente, tras varios intentos de concebir, un día recibió la noticia de que estaba embarazada. Lamentablemente, los doctores le informaron que se trataba de un embarazo de alto riesgo, por lo que tendría que ser muy cuidadosa para preservar la vida del bebé. Esto provocó en la maestra un grave cuadro de estrés y mientras más pasaban los días, mayor era su temor a perder a ese tesoro en sus entrañas. Del cual, ni siquiera sabía el sexo. Ya no dormía bien, era obsesiva con su alimentación y con los cuidados que le exigía su gestación, pero toda situación tiene un límite y debido a la ansiedad, María terminó sufriendo un aborto espontáneo. Este suceso afectó profundamente a su familia y, por supuesto, a ella misma. Pasó más de un año antes de que María volviese a quedar embarazada. Esta vez, tanto ella como su pareja tomaron todas las precauciones, pero sin obsesionarse. Por suerte, el embarazo concluyó de manera satisfactoria y la mujer tuvo una preciosa niña que se convirtió en su adoración. A la pequeña nunca le hablaron del bebé al que habían perdido antes que ella y la pequeña creció convirtiéndose en una chiquilla muy curiosa y alegre. Cuando cumplió los ocho años, se acercó a su madre con gesto serio y le hizo una pregunta. Mamá, tuviste a otro hijo antes de tenerme a mí, ¿verdad? La mujer sintió un escalofrío, pues no entendía quién podía haberle contado ese suceso tan triste a su hija o cómo podría haberse enterado. Sin embargo, tratando de guardar la compostura, se apresuró a responderle. Pero, ¿quién te ha dicho eso, mi amor? No fue nadie, mamá. Solo que esa vez no pude llegar porque aún no estaba lista. Número 2. El pasajero. Humberto trabajaba como taxista. Estaba cubriendo su ruta nocturna como de costumbre. La jornada era tranquila y pudo reconocer varios rostros familiares que trabajaban de noche como él. De pronto, vio a un hombre pálido que le hizo una seña para que se detuviera. Buenas noches, señor. Lo saludó mientras el desconocido abordaba el taxi. ¿Hacia dónde se dirige? El pasajero se lo dijo y Humberto se puso en marcha. Normalmente se ponía a platicar con sus clientes, como muchos taxistas, pero algo en el rostro de aquel sujeto le hizo desistir de la tierra. El ambiente en el vehículo se había vuelto incómodo, así que encendió la radio. Unas calles más adelante pudo ver las sirenas de un par de patrullas policíacas y una ambulancia en medio de un embotellamiento. Al parecer, había ocurrido un accidente bastante grave. Humberto manejó con cuidado por un lado, sin poder evitar echar un vistazo. Justo en ese momento, vio cómo los paramédicos recogían el cuerpo de un hombre inerte. El impacto lo había matado. Pero Humberto se percató de algo. Oiga, señor. Mire, como que el difunto se parece a usted, ¿no cree? Dijo antes de pensar. Pero no obtuvo ninguna respuesta. Humberto miró hacia el asiento de atrás y lo encontró vacío, pero lleno de sangre. Sintió un escalofrío. Temblando, pisó el acelerador para marcharse a toda prisa, tratando de ignorar la macabra voz que escuchó a sus espaldas. No siga, señor, que yo aquí me bajo. Enseguida pudo ver cómo el sujeto desaparecía entre la oscuridad. ¡Gracias!